...migo. Ojalá le estén rompiendo los dientes a Alan, doctora. ¿Alguien ha visto a dónde se mueve? ¿Por qué no dispara a esta chantorra? ¡Vengan aquí ahora! ¡No dejen que escapen! ¿Alguien ha visto a dónde se fue? ¿Alguien ha visto a dónde se mueve? ¿Alguien ha visto a dónde se mueve? Deberías dejarlo. Se lo merece por andar en la calle como si nada. ¡No te respeta, Batman! ¡Nunca lo hizo! Empiezo a pensar que quizá haya olido algo de ese gas. Es difícil saberlo con todo lo que está pasando. ¿Te gusta esto en la nocturna? ¿Rodeado de infelices y completamente indefenso? Sí, seguro que te queman por dentro, señor héroe. No malgastes tus energías articulando palabras porque las necesitarás después. ¡No escaparás de este idiota! ¡Vas a morir aquí! Nada como darles palizas a los amigos de Batman. Sí, no te va a reconocer cuando acabemos. ¿Saben? Noto cierta hostilidad. ¿Acaso no tienen suficiente fibra en su dieta? ¿Eres muy gracioso? Podríamos golpearte toda la noche. No me canso de esto. Así que esto es una paliza. Me hubieran dicho. ¿O actuar adolorido o algo así? ¿Vas a dejar que nos hable así? ¡Dale duro! ¡Más fuerte! ¿Sabes que lo estás haciendo todo mal? Tienes que poner el hombro atrás. ¡Hijo de puta! ¡Este enfermo de la cabeza! ¡No conozco a nadie que pueda seguir hablando tras semejante paliza! ¡Sujétale la cabeza que este le va a doler! ¡Míralo! ¡Lo dejamos hecho un trapo! ¡Va a necesitar una máscara para taparse lo que le queda de cara! ¡Esto te enseñará a no meterte con el pingüito! ¡No tienes lo que hace falta! ¡Oh! ¡Va a ser lento y doloroso! ¡Lo digo en serio! Tranquilos, que el jefe quiere matarlo en persona. ¿Lo oíste a la nocturna? Se me hace que aún vamos a jugar un rato más contigo. ¡Más conversaciones interesantes! ¡Ja! ¡Genial! ¡Ave a darle, por favor! ¡Oye! ¡Acaso está sorbo! ¡Ya lo sé, el jefe lo quiere vivo! ¡Su cara es tan... ¡Golfeable! ¡No puedes conmigo! ¡Voy a hacer puré con tus huesos! ¡Plázalo! ¡Ay, maldición! ¡Cállate, gran dolor! ¡Listo para una descarga! ¡Cuidado! ¡Bátan está aquí! ¡Te partiré la cara, Batman! ¡No te vayas, Batman! ¡Olvídalo! ¡Voy a encajar en... ¡Va a ser muy fácil, Batman! ¡Va a ser! ¡Vamos a hacer que tu ca... ¡Es un honor! ¡Se acabó, fenómeno! ¡Vas a morir! ¡Cuidado! ¡Y ahora es cuando te mueres! ¡No hay! ¡Ya eres nuevo! ¡Vamos! ¡No hay! ¡No hay! ¿En qué estabas pensando para venir aquí solo? Un gracias, bastaría por dar con esto Alégrate, tenemos los depósitos Adiós al pingüino Aún debemos encontrarlo Dudo que siga por aquí Vaya, qué agradable Más te vale no perderlo de vista, Batman A mí me parece que es un poco descuidado Acércate más y te mostraré lo que hay dentro de su cabeza Ey, Oz ¿Te acuerdas de los hermanos voladores? ¿Grayson qué? ¿De qué hablas? Claro que sí, los mejores acróbatas del mundo ¡Cállate, adicta! Cuando actuaban en aquel circo, el ambiente era mágico ¡Que te calles! Tenían un movimiento increíble, te dejaban sin aliento ¿Vas a exhalar tu último aliento, chico? Haré que te despidas a lo grande ¿Me oíste, Batman? Lamentarás haberte metido conmigo Nadie se burla del pingüino ¡Nadie! Me dejaste en ridículo demasiadas veces Seguro que estás disfrutando con esto, pero yo no Tal vez piense que no puedo... ¡No! ¡Para! ¡Aaah! ¡Te mataré! ¡No! ¡Azardo! ¡Será mejor que me mates de una vez por todas! ¡O te juro que acabaré contigo! ¡Voy a... ¿Sabes que iba a sugerirte justo eso? Y ahora es cuando me dices que me largue Estoy orgulloso, Dick ¿Te encuentras bien? Este es el fin Es la última vez que nos vemos No digas eso Esto no te detendrá Nada podría hacerlo Protege, Bledhaven Prométemelo Está bien, Bruno Lo entiendo No me quieres por aquí robándote el protagonismo Dick No pienso fallarte Lo sé No me quieres Esa... ¿Dónde estoy? Adivina. ¡No! 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 ¡Esas armas eran mías! Puedes venderlas como chatarra, si consigues salir. No vales nada sin tus ayudantes. Y casi acabo con tu muchacho, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Acaso te alteré? Elige Cabo Pot, la comisaría o la morde. ¡Ahorra saliva, Batman! Sabemos que no eres un asesino. No me siento yo mismo esta noche. Seguro te encontrarás mejor por la mañana. Un té, una sopa y un buen sueñito hacen milagros. Verte detrás de las rejas me motiva a Cabo Pot. ¡Ya voy! Pero si es el jefe. ¡Ya estamos todos juntos! ¡Ey! Esto no era lo mismo sin usted. ¿Lo ves, Batman? ¡Eso es lealtad! Debes estar orgulloso. Podía haberle dicho al espantapájaros que meterte en todo esto era un grave error. Cierra el pico, Oswald. Ahora remamos en la misma dirección. ¡Que no te engañe, Batman! ¡Tras esa fachada diminuta, rechoncha y asquerosa! ¡Hay un osito de peluche que se muere por salir! ¡Ah! ¿Crees que fue sensato traer a la chica, Batman? En ese caso, mátala de una vez. El espantapájaros debería rendirse. No puede contigo ni de broma. ¡Es Batman! ¡Tiene un tanque, carajo! ¡No, no! Señor, un helicóptero de la policía informa de un símbolo de murciélago en llamas en un tejado de Otisburg. Creo que Asrael muestra su voluntad de afrontar otro reto. ¡Va a aplastarnos! ¡Acelera! ¡Estoy en eso!